Mamá mía, Mario, yo soy Mario Bros Ya, hua, ser del marcio, hua Hua, 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 hua Hua, 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 hua Llevi 2 Hey amigos, me tiene algo muy pensativo El día está muy extraño Mario, Mario, ayude, Mario, Mario, Mario Mario, Mario, ayude Mario, 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 Mario ¿Qué pasó amigo? Pero no me digas que fue otra vez la princesa No, fue la bebé honguito, la bebé honguito Mamá mía Mario se encuentra en un gran aprieto Si le pasa algo a la familia de los honguitos Será culpa tuya por no ver el siguiente episodio Y compartir este de... Las aventuras de Mario Bros